Gracias, buenas tardes. Las recomendaciones fueron hechas por el presidente del Colegio Médico, quien denunció que el personal de salud no está recibiendo los insumos de protección de vida para tratar a las personas sospechosas de coronavirus. En ese sentido, el gremio recomendó además de que se declare al país como estado de emergencia nacional, que se interrumpa por 14 días las actividades tanto escolares como administrativas. En el caso de los vuelos sugirieron que solo puedan ingresar al país los dominicanos y residentes, pero que estos sean sometidos a un aislamiento preventivo por 14 días. Muchas personas han regresado a nuestro territorio desde países significativamente impactados por la pandemia y a sabienda de que pueden estar en un periodo de incubación o cursar con una infección asintomática. Consideramos que este virus podría estar circulando en la población dominicana. Recomendaron además dotar al país de las suficientes áreas de aislamiento y que las mismas estén distribuidas a nivel nacional. Asimismo, que se aumente el número de unidades de cuidados intensivos, así como mejorar las existentes. Otras de las medidas que recomienda el gremio médico es disponer del Hospital Luis Eduardo Aibar, crear en los hospitales áreas apartadas para el manejo de los pacientes con problemas respiratorios y, por último, que las autoridades sean transparentes en el manejo de la epidemia en el país. A nivel hospitalario, en los centros de salud, cierre de todas las actividades académicas en los centros de salud, cierre de la consulta externa de los hospitales, suspender la cirugía lectiva en todos los centros de salud. Waldo Ariel Suero dijo que en lo adelante no realizará rueda de prensa en vivo, sino por teleconferencia. Habrá que esperar esta noche para ver si el presidente Danilo Medina, dentro de las medidas preventivas que anunciará al país, incluirá las recomendaciones hechas por el Colegio Médico para enfrentar la propagación del coronavirus. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.